¿Quieres saber cómo puedes añadir emojis de muchísima variedad, de todos los temas? ¿Cuando estás editando tu vídeo en el título o en la descripción? Es muy fácil de hacerlo, pues quédate conmigo que te voy a enseñar cómo vas a hacerlo. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de eMarketerSocial. Como te acabo de decir, en este vídeo te voy a enseñar de qué manera tan sencilla puedes colocar emojis. Aunque YouTube ya tiene esta posibilidad, vamos a utilizar la opción que te da la extensión TubeBuddy. Con TubeBuddy vas a tener más posibilidades de tener más iconos a tu disposición. Y además clasificado por categorías y también podrás seleccionar entre los últimos que has utilizado. Y eso es lo que te voy a explicar en este vídeo. Pero antes de hacerlo, quiero preguntarte a ti. ¿A ti qué me estás viendo? ¿Estás suscrito ya al canal de eMarketerSocial? ¿Todavía no lo has hecho? Bueno, ¿y a qué esperas? Es muy sencillo. Pero lo único que tienes que hacer es, debajo del vídeo, vas a encontrar un botón rojo que pone suscribirse. Haz clic en ese botón. Al hacerlo, verás que te pones suscrito y vas a encontrar el icono de una campana. Debes de hacer clic también en esa campana, ya que según las nuevas normativas de YouTube, solo se notificará la publicación de nuevos vídeos a los suscriptores que tengan activadas las notificaciones. Es decir, que hayan hecho clic en el cono de la campana. Así que, si todavía no te has suscrito, te voy a dar tiempo para que lo hagas. Adelante. Bueno, te has suscrito ya, ¿verdad? Muchas gracias por hacerlo. Y ahora ya, sin más demora, lo que voy a hacer es ir a mi computadora, compartir la pantalla contigo y explicarte qué es lo que tienes que hacer para colocar emojis. Bueno, como puedes ver, me encuentro en la página de inicio de YouTube y, como ya te he explicado en vídeos anteriores, a través de este menú voy a acceder, pues, por ejemplo, a los comentarios para enseñarte el tema de los emojis de TubeBuddy y cómo puedes utilizarlo incluso en los comentarios. Hago clic aquí y me voy directamente a comentarios. Aquí tengo los comentarios y voy a responder a este primero. Doy clic en responder. Respondo gracias, amigo Orlando, Y recibe un cordial saludo. Y ahora hago clic aquí y, como ves, me aparecen los emojis de TubeBuddy y las distintas categorías, los distintos iconos que se pueden utilizar. Ya ves que hay muchos. Y además también, aquí tengo los que he utilizado recientemente. Voy a seleccionar uno de los que he utilizado recientemente. Este mismo de OK. Ahora ya cierro los emojis y doy a responder. Y como ves, aquí aparece el emoji. Bueno, y eso es todo por hoy. Así que te espero en el vídeo que publicaré mañana con más contenido de valor. Y no faltes, recuerda que paso lista. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.